Cerca de 800 personas participaron de la séptima Feria Gourmet Frutas, Verduras y Productos Gastronómicos Locales de la temporada 2023-2024, el cual como ya es tradicional fue organizado por la Municipalidad de Punta Arenas y que se desarrolló en el Gimnasio de Carabineros de la capital magallánica. Todo esto con la finalidad de poder acceder a productos frescos y de calidad elaborados por productores locales del rubro Horto Frutícola. De esta manera la tradicional y esperada Feria Gastronómica para esta ocasión contó con la presencia de 20 stands de micros y pequeños empresarios que valoran la instancia para dar a conocer la variada oferta del mercado agroecológico y sus productos elaborados con los recursos endémicos propios de la comuna de Punta Arenas. Aurora Reyes es productora de la granja hidropónica. Ella destacó el desarrollo de esta importante feria que beneficia a los pequeños productores. Buenísima, excelente. Mira, no pueden haber inventado mejor cosas que esta feria porque llegamos a todo público, a todo, de todos los estratos sociales. Y el que nos hayan trasladado acá igual es súper bueno. La gente está súper contenta porque dice que es más cómodo, les queda más fácil para estacionar, si tienen más espacio. Por su parte, Patricia Delgado, propietaria de Amayquipa, fruto de la mujer, destacó que la venta de sus productos estuvieron bastante buenas durante la jornada. Bueno, la temporada ha sido un poco extraña. Hemos tenido diferencias de clima muy drásticos, un poco de sequía en algunas semanas. Pero bien, nosotros seguimos funcionando. Es parte de lo que hemos aprendido a manejarnos con la naturaleza. Y esta temporada, en cuanto a las ventas, este día ha sido bastante fructífero. La gente empezó a llegar, empezó a llegar temprano. Así que se agradece la atención de la gente para con nosotros. Como ya es habitual, el alcalde Claudio Radonich destacó la participación y asistencia de estas 800 personas. Y la última, el mes de febrero, nuevamente un gran éxito. Cerca de 800 las personas que fueron a comprar desde muy temprano, producto de mucha calidad, como siempre, y con muy buena venta. Por tanto, nada más que decir muchas gracias a los productores que han ido, pero sobre todo a estos cientos de vecinos que se han acercado y que han permitido comer más sano. Y, por supuesto, colaborar con los negocios, con la economía de pequeños productores. En un año que también se viene complicado. Y la invitación está, tenemos dos ferias más durante el mes de marzo para ir concluyendo. Y quiero nuevamente dar gracias a Carabineros, que nos ha prestado gratuitamente su gimnasio. En esos carabineros, lo han acomodado. Han hecho un gran esfuerzo para hacer un lugar mucho más acogedor y más la colaboración nuestra. Es un lugar que está ideal y esperamos continuar en ese lugar durante marzo, en las dos últimas fechas que nos quedan. Por su parte, la profesional de fomento productivo y turismo, Sonia Agüero, explicó que los emprendedores locales ofrecieron una amplia oferta de hortalizas, verduras y frutas. Hoy día dimos inicio a la séptima feria de la temporada de la Feria Burnet, temporada 2023-2024. Hemos contado con una alta afluencia de público, alrededor de 800 personas. Y con 20 expositores, productores, con una amplia oferta de hortalizas, de berries también que tenemos ya en esta temporada. Y el público y la comunidad ha venido gratamente a participar de esta feria y se ha llevado todos nuestros productos saludables y orgánicos que ofrecen los productores locales. Atención para el próximo mes, porque la siguiente edición de la Feria Burnet se realizará el próximo sábado 9 de marzo, desde las 10 de la mañana, en el gimnasio de la institución policial, ubicado en calle Ignacio Terrapinto 0145. Pero eso no es todo, porque el próximo 23 de marzo y el 19 de abril se desarrollarán las futuras jornadas de la Feria Burnet, frutas, verduras y productos gastronómicos locales, para que los residentes de la capital magallánica puedan acceder a productos frescos y de calidad elaborados por productores locales del rubro hortofrutícola.